Buenos días, buenos días, Cecilia, buenos días, compañero Alex Fabricio Cáceres, televidente de HCH Televisión Digital. A esta hora de la mañana de hoy, 25 de diciembre, aquí en las afueras de la sala de emergencias del Hospital Regional Doctor Mario Catarino Rivas. Se reportan algunas personas con quemaduras, pero también se reportan el ingreso de 5, de 15, perdón, de 15 personas a la sala de emergencias, y esto por diferentes accidentes, y todo tiene que ver como materia prima, número uno, la ingesta de bebidas alcohólicas. El guaro, se dedicaron a comer guaro y ahí es el resultado, pero para ello converso con la licenciada Julia Sánchez, que nos da algunos elementos. Licenciada Julia Sánchez, ¿cuántas personas por quemadura de pólvora? Buenos días, felicidades, feliz Navidad. Muy buenos días, licenciado, y muchas gracias, feliz Navidad al pueblo hondureño. El Hospital Mario Catarino Rivas atendió las 24 horas el día de ayer, con el personal altamente calificado para las atenciones, y hasta este momento solamente tenemos el reporte de tres personas por quema de pólvora. Uno que corresponde a un menor de 14 años, procedente de Tegustigalpita, Omoa, quien lamentablemente al explotarle un mortero en su mano derecha, tiene una fractura en su cuarto dedo y una amputación en el falange distal en su dedo meñique. El paciente estará hospitalizado, llevando todo el tratamiento necesario, el protocolo del paciente quemado, y luego se le dará de alta. También tuvimos el ingreso de dos pacientes adultos, entre 25 y 27 años de edad, que también ingresaron por quema de pólvora a las emergencias de cirugía. Uno de ellos recibió producto de la explosión de un mortero en su mano derecha, quemaduras de segundo grado, pero el paciente decidió irse del centro asistencial para ser atendido en otro lugar. Y el otro paciente, que corresponde a un adulto de 27 años, procedente de Omoa, él, derivado a la explosión de una bomba en su ojo derecho, presenta un trauma ocular, no hay pérdidas, y estará ingresado hasta que el médico ya lo refiera para su hogar. También usted me ha confirmado que 15 personas ingresaron a la sala de emergencias, pero ya en otras circunstancias, por cuestiones de heridas, por accidentes, y que estas 15 personas tienen que ver con la ingesta de bebidas alcohólicas. Así es, licenciado, pese a las altas campañas de prevención que se hace año a año, siempre para esta fecha lo que más ingresa es el producto de la ingesta de alcohol. Tuvimos un ingreso solamente en la noche, desde ayer 24, 15 personas, lo cual corresponde a accidentes viales, también entre riñas, heridas por arma blanca, pero la mayor parte por accidentes viales. Esto es derivado al alto consumo de alcohol. Bueno, muchas gracias, licenciada Julia Sánchez, portavoz del hospital, doctor Mario Catarino Rivas. Miren, compañeros, en los estudios, así está la sala de urgencias, de las afueras de la sala de emergencias del hospital, doctor Mario Catarino Rivas. En este momento, 15 personas ingresaron por diferentes accidentes, por diferentes circunstancias, situaciones, y todo tiene que ver con la ingesta de bebidas alcohólicas acá en San Pedro Sula. Con Víctor Carranza, el niño, que estamos activos, estamos de turno, pero siempre y cuando sucedan noticias en San Pedro Sula, ahí estaremos, en noticias. Víctor Carranza, el niño, presencia noticiosa.